¿Por qué te negabas a venir al reportaje? Yo le vuelvo a responder lo mismo, en ese sentido nada que decir. Bueno, ¿vas a dejar que te desnude o no? Usted me está hablando a partir de la primera regla desde el punto de vista profesional. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa se te ocurrió? Absolutamente ninguna. ¿Y entonces por qué tenemos que aclararlo? La verdad es que es de público y notorio la razón por la cual lo tenemos que aclarar. Bueno, entonces no aclaremos nada, te desnudamos y listo. La segunda regla, la manito. Tomala. 20 centímetros podemos marcar. ¿Por qué eludiste el afecto tanto? Porque el afecto lo dejo para los momentos íntimos y no para los lugares públicos. ¿Por qué no se puede tener afecto en lugar público? ¿Y con quiénes yo elijo? Me parece que usted es un violento. ¿Usted quiere...? No, Ángel, vos no sabés lo que... No, qué violento, soy naceda yo. Me parece que usted es un violento. Se hace el masaje y todo. Vamos a tener que hablar desde ese punto de vista porque me parece que usted es un golpeador. Está bien, te lo hago desde acá. Ahí me parece bien. ¿Te gusta? Sí, eso es más liberal. Así deseamos acercarnos. Bueno, contanos un poquito de algo tuyo. Dale, así te conoce la gente. Las preguntas las hace usted. Bueno, ¿debutaste alguna vez vos? Y sí, en la profesión... Bajo ciertas normas, seguro. Por supuesto. ¡Claro! Siempre dentro de la ley, con el carné correspondiente. Ah, ¿recién de casado? Sí, en Canal 13. ¿En Canal 13 debutaste? Sí, sí. Son unos cuantos los que perdieron el invicto. Usted lo llama así. Yo le digo que he tenido el honor de empezar a trabajar en Canal 13 hace siete años. ¿Con quién debutaste? En la cabina de locutores. ¿Y eso está permitido por la ley también? Por supuesto. Un locutor, habilitado por ley, que transmite por la cabina de locutores. Sí, ¿fue con otro locutor o solo? Éramos dos. ¿Perdón? ¿Quién fue el agraciado, el otro? No sé si lo conoce Guillermo Mazuca. ¿Guisermo Mazuca? Sí, debutamos juntos en la cabina de locutores. Ah, Guillermo Mazuca, no voy a contar nada. ¿Qué tiene que decir que es un amigo? No voy a contar nada, dije. ¿Cómo me decís que tengo que decir si no voy a contar nada? Está insinuando a la gente una cosa que... ¡Que no voy a contar nada! No, no insinuando. ¿Lo dejamos ahí? Lo dejamos ahí, bueno. Ese es de otro periodista, eso. Sí. Lo dejemos ahí. Sí, dejémoslo ahí. No, no insinuando. Gracias por ver el video.